Amigos, señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes al unboxing de La Lata. En esta ocasión tenemos una figurita que va a ir directamente a nuestra colección de Saiyajines, porque si, nos encontramos en la Comic Con de Nueva York, una pieza bastante cool, bastante chula y bonita. Vamos a abrirla de una, ¿les parece? Oigan, algunos ya lo saben, otros se los comparto ahorita. Me gusta mucho, obviamente, Dragon Ball, sobre todo esta parte en la que comenzó como Dragon Ball Z, ya cuando se convierten en Guerrero Z y se agarran a madrazos todo mundo. Y sobre todo, ya lo he platicado, en algunas ocasiones lo he compartido, que un poco así está inspirado todas las fases, porque no tengo máscaras, ¿no? El escorpión dorado no tiene máscara, así es su cara. En eso está basado, o en esa referencia está basada las fases del escorpión dorado. Aquí vamos a ver justamente la fase 3 de Super Saiyajin Goku. Una figura bastante chida, que me llamó mucho la atención. Este tipo de figuras que se tienen que sacar para realmente apreciarse, porque si lo pueden ver, si alcanzan a ver a través del acrílico, está lleno de plástico y pues así no luce para nada. Está desarrollado por la banda de Bandai Namco. Es de la línea Dragon Ball Z y es Extra Paddle. Tiene muchas asociaciones este desarrollo de figuras, específicamente Bandai, que siempre ha estado presente, y sobre todo los juguetes de Tamashi Nations. Es una edición exclusiva, que se dio a conocer por allá, y son las figuras Zero. Esta es específicamente Super Saiyajin 3 Son Goku. Es la explosión del puño de dragón, con una edición exclusiva. Y bueno, lo pueden ver, aquí aparece el acrílico, y aquí el buen Goku, como en esta ilustración bicromática, dos colores, en amarillo y en negro. De este lado, de un lado, aparece también en el fondo, este gráfico en amarillo y en negro, pero la figura que te vas a encontrar dentro de esta caja. En la parte de atrás, ya, la figura mucho más explícita, donde se alcanza a ver mucho más Shenlong. Y de la parte de atrás, simplemente el micromático. El diseño acá como en ilustración, y junto con, obviamente, de nueva cuenta, las características del personaje, cómo se llama, y toda la cosa. Digo, obviamente, si le diste play a este video, seguramente sabes acerca de Dragon Ball, y acerca de Goku, que es un cuate extraterrestre. O sea, no es de este planeta, y es de una raza que se llama los Saiyajin. Es una raza guerrera, que de repente alguien destapó la cloaca, y se dieron cuenta que, básicamente, los poderes que tenían como guerreros, no tenían prácticamente límite, porque van evolucionando una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Se dieron cuenta que esta raza alienígena de los Saiyajins, pues no tiene límite en su poder. Entonces se dieron cuenta estos Saiyajins, esta raza alienígena, que su poder no tenía límites, y evolucionaban, y evolucionaban, y evolucionaban. Esta es la parte de la fase 3. Cuando su pelo era negro, y de repente se volvieron gueros oxigenados, ya después se volvieron de otros colores, pero por lo menos hasta la fase 3, seguro, seguro, eran gueros. Con ese poder, con ese ki que aumentaban, y les daba más poder, les daba más fuerza, les daba más resistencia, y podían enfrentarse incluso a los mismísimos dioses. Lo sacamos, esta joyita, aquí está esto que le llamo el ataúd de plástico, se lo quitamos, está como en dos partes, bien reforzado para que no se vaya a caer, o se vaya a golpear, o se vaya a abrir, sin que tú lo quieras así. Le quitamos estos plastiquitos, y listo. Aquí otro más. Y ahora sí separamos. El dragón, para quien no lo sepa, cuando a lo mejor han escuchado esa canción, justamente de Dragon Ball, que dice, vamos a buscar las esferas del dragón. Vamos a buscar las esferas del dragón. Al principio, la historia radicaba en una aventura de unos chavitos, Goku de chavito, Goku de niño, que se dedicaban a buscar las esferas del dragón. ¿Qué eran las esferas del dragón? Justamente eso, unas esferas que estaban esparcidas en todo el planeta, y que tenían que juntarlas, y a la hora de llevarlas a un mismo sitio, y hacer una especie de ritual, se aparecía un dragón enorme, y entonces el dragón cumplía deseos. En esta ocasión, no es precisamente que haya encontrado las esferas del dragón, y haya pedido un deseo. La referencia a Shenlong, pues siempre estará presente, pero aquí tiene que ver más con un poder, el poder que mencionan aquí, el puño de explosión dragón. Ahí está con todo, el buen Goku, soltando el madrasazo, y mira nada más, ya está afuera, está bastante cool, Goku está de cuerpo completo, el dragón simplemente no lo hicieron, digamos que a una escala, o una referencia total, sino solamente como, lo pusieron como una especie de sombra, del puño que está soltando el buen Goku. Entonces le mocha alguna parte, justo del cuerpo del dragón. Sin embargo, aparece desde la pequeña punta, hasta como se va haciendo mucho más gruesa, y se va enredando, y va saliendo hasta acá, con este dragón japonés, que está a poca madre. Todos los detalles del dragón, están increíbles, esta parte como más peludona, como más como de bigote, el bigote largo, y la parte como más de barba, junto con las cejas más tupidas, hace un efecto bien chido de movimiento, junto con los cuernos obviamente, la cresta que le pasa, a lo largo de todo el cuerpo, los colores del cuerpo, tampoco es como que, es uno así, un brochazo a la aventura, sino tiene claroscuros, tiene sombras, tiene cosa chida, y obviamente, pues es un dragón, estamos hablando que es un dragón, no es una serpiente nada más, sino un dragón, y por eso tiene sus bracitos, un poco de T-Rex, pero está bastante cool, y los colmillos también están imponentes, la boca, la lengua, cada uno de los detalles, los ojos en verde, está muy fregón, y si te vas ya a la parte del buen Goku, trae su uniforme tradicional, su vestuario, con el que lo vimos en gran parte de las series, en naranja y en azul, y su pelazo, solo su pelazo, está el pelo normal de Goku en negro, después cuando se hace Super Saiyajin, se le pone dorado, y después cuando se vuelve más cabrón, Super Saiyajin fase 3, y le crece, y esto es súper trascendente, y súper importante, porque su poder es tan grande, que una de las reglas de los Saiyajins, se rompe a la hora de elevar su nivel, ¿cuál era esa regla? Que en algún momento, si a los Saiyajin, les cortabas el pelo, no les volvía a crecer, ni se les caía, ni les volvía a crecer, entonces el peinado, el corte que se hayan hecho, es el que se les queda toda la vida, entonces por eso ves a Goku igualito, y aquí de repente, toma la papa, le crece cañoncísimo, y ya fue cuando le empezó a poner acondicionador, shampoo y todo, para que se le viera sedoso y brillante, hay que tener cuidado con los bigotes, porque mira, ahorita salió volando un bigote, pero es quitapón, entonces ahí están, los bigotes son quitapón, son delicados, y sobre todo, pues se te pueden perder, pues es un hilito, entonces se te puede perder muy fácil, igual la parte del acabado de Goku, los músculos y los pliegues de la ropa, no están nada más pintados en un solo color, sino tiene esos claroscuros, tiene esas pequeñas sombras en todas partes, junto con sus botas, los detalles de las arrugas, de lo apretado que está, y de la expresión que tiene, porque también se le hacen los pupilentes, eso hay que mencionarlo, ¿quién está con los japoneses güey? me pongo más poderoso, y me hago güero, y ojo azul, es un poco racista, no lo creen en japoneses, pero bueno, ahí están también los ojos de color de Goku, cuando se pone acá, más locochón, esa es la figura, que ahora será parte de la colección, díganme ustedes, ¿qué es lo que opinan? está bien fregón, dorado, ya lo saben, es un color que me gusta, y ahora forma parte de toda la familia Goku, que tiene, porque tiene muchísimas versiones, y es parte de lo que nos gusta, es parte de lo choteado, que ya se encuentra, esa técnica de que evoluciona, y evoluciona, y evoluciona, y por eso la retomé, porque es un gran chiste güey, de cómo va creciendo las fases, y no hay límite, y puede seguir cambiando de colores, de peinados, de tinte, de largo o corto de pelo, pero el poder, nunca se acaba, yo soy Alex Montil, espero que les haya gustado este video, este unboxing, esta pieza de colección, ustedes díganme, qué es lo que opinan, abajito en la cajita de comentarios, y tenemos un montón, de unboxings, de algunas figuras, de series, de películas, etcétera, etcétera, armas, de todo hay aquí mismo en la lata, así que échale un ojo, porque te va a gustar, mientras tanto, vámonos que hay que espantan, yo soy Alex Montil, pasará chido, suscríbanse, nos vemos en el cine, bye, ahhh, 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 ahhh,